Montesierra es una empresa de carácter familiar que a lo que se dedica es al jamón ibérico fundamentalmente. Es nuestro eslogan, la estrella del jamón y todos los derivados del cerdo ibérico. El nombre de Montesierra surgió por lo que es nuestra actividad, el monte donde están los cerdos ibéricos y la sierra, la de Jabugo, donde se curan los mejores jamones. Y nuestro principal objetivo, y siempre lo ha sido, ha sido el de la calidad. Nos gusta hacer las cosas bien y tenemos toda la trazabilidad completa desde que el cerdo está en el campo hasta que el jamón se le sirva al cliente. Hay que buscar un jamón que sea una pata larga, que sea fino, de pata fina, y luego que la grasa sea muy brillante, porque eso te da la calidad de la bellota. Yo animaría a todo el mundo que fuera a Jabugo y que conociera nuestras instalaciones. Seguro que os va a encantar. Gracias. Gracias.